Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, esta vez lo que les voy a hablar es sobre el iPhone y concretamente como organizar al iPhone con el nuevo sistema operativo iOS 14 o iOS 14 hasta la disponibilidad de un iPhone 6S que salió hace como 5 años más o menos hasta el último iPhone que haya salido lo que voy a enseñarles aquí es como poder poner esos widgets y como organizar el sistema entonces primero que todo tenemos el home screen normal y generalmente lo que uno hace es que pone una pantalla secundaria con aplicaciones que no se utilizan mucho entonces para poder eliminar eso y que quede más limpio, más estético y mejor organizado lo que podemos hacer es que dejamos presionado y tocamos los puntitos que están en la parte de abajo entonces se nos muestra estas tarjetas con las aplicaciones y lo que podemos hacer es seleccionar y quitar el check vamos a ocultar esa pantalla que ya no queremos estar viendo entonces cuando nosotros deslizamos hacia la derecha y llegamos al final de las tarjetas vamos a obtener lo que se llama App Library que es una nueva forma que tiene el launcher de iOS porque básicamente eso es como un launcher de Android pero adaptado a iOS y tenemos una organización automática que está haciendo ahora el iPhone entonces por ejemplo podemos ver que aplicaciones de fotografía, de video y demás están en un folder que se llama Creativity ya todo automáticamente organizado y si nosotros queremos buscar una aplicación específica simplemente podemos tocar en el search box y tenemos una lista alfabética de lo que son las aplicaciones podemos buscarla o si no podemos escribir por ejemplo quiero ver la aplicación de Instagram entonces es una forma muy fácil de buscar las cosas y de nuevo el típico search que teníamos antes todavía sigue funcionando si deslizamos para abajo del home screen podemos buscar aplicaciones eso no es ningún problema pero lo cool es este tipo de funciones de ocultar pantallas que no queremos e incluso dejar solo una podemos quitar esto y listo tenemos una sola pantalla en el iPhone mucho más limpio más bonito y si queremos buscar las demás aplicaciones tenemos App Library y todo automáticamente organizado eso está muy 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 cool otra cosa es añadir widgets antes en iOS 13 los widgets estaban en la parte izquierda nada más ahora hay un rediseño de los widgets se ven más bonitos y además que los podemos poner en el home screen ¿cómo hacemos eso? bueno dejamos presionado en cualquier parte vacía del home screen y se entra en el jiggle mode estos iconos que empiezan a moverse y le damos al botón de más una vez que hacemos eso se van a habilitar los widgets que podemos añadir entonces por ejemplo voy a poner uno del clima lo puedo poner acá vamos a poner otro el calendario y podemos elegir cómo queremos hacer widgets si pequeño mediano o grande entonces digamos que yo lo quiero así y listo podemos añadir alguno otro este por ejemplo de fotos para tener un acceso directo no solo a nuestras fotos sino poder ver las recomendaciones que la propia aplicación de iPhone crea para nosotros y por supuesto podemos mover el widget casi que a cualquier parte y las aplicaciones se van a organizar automáticamente e incluso algo cool es que podríamos tener solamente widgets si realmente no nos interesa tener las aplicaciones podemos ocultar todo vamos a añadir el clima acá vamos a poner el de Apple Maps vamos a poner unas fotos por aquí y el calendario acá entonces por ejemplo podemos quedarnos solamente con una página con widgets y listo las aplicaciones que más necesito en la parte de abajo y widgets por supuesto puedo volver a ver todas mis aplicaciones cuando le doy otra vez check a las cajitas y por ejemplo podría quitar estas aplicaciones de aquí abajo y poner lo que son folders algo así entonces es una estética muchísimo más limpia y más visual y con más información es que no es solo por una cuestión de de que es más lindo es que es más útil porque ahora podemos tener realmente lo único que nos importa y podemos ver la información muchísimo más rápido queremos ver información del clima listo queremos ver alguna de nuestras fotos listo o incluso eventos del calendario ya no tenemos que estar yéndonos hacia la izquierda del iPhone digamos en el home screen para poder ver los widgets ya no es necesario los podemos ver directamente desde el home screen otra cosa por ejemplo es que podemos movernos entre las pantallas de una forma más rápida ya no solo tocando los puntitos sino que si dejamos presionado podemos movernos de una forma muchísimo más rápida y si no nos gusta el widget lo dejamos presionado y le damos remove y listo hay otro widget que se llama stack entonces es este que tengo aquí lo voy a volver a poner para que lo puedan ver mejor entonces dejamos presionado le vamos a añadir y le damos aquí smart stack entonces que es lo que hace smart stack es que él tiene varios widgets en uno solo y yo puedo moverlos haciendo un flick entonces es bastante útil podría tener solamente un widget y ahí tendría toda la información que yo necesito y el widget va a cambiar dependiendo del tiempo en el día a lo largo del día él va a estar cambiando y se va a estar actualizando en base a lo que el iPhone considera que es útil para uno ver por ejemplo en este momento el iPhone considera que para mí lo útil es ver el clima y después puede ser que me enseñe las notas o me enseñe información de Google Maps o Apple Maps también podemos desde la propia página los widgets podemos acomodarlos eliminarlos si no nos gusta le podemos dar al guión de menos y listo ahora para crear un smart stack vamos a añadir más widgets para enseñarles para enseñarles entonces voy a poner el clima voy a elegir este ahora voy a elegir por ejemplo Apple Maps quiero este y el de la batería entonces por ejemplo para ver la batería el iPhone y los AirPods cuando lo estaba conectados entonces aquí tengo tres widgets y me consumen todo el espacio del home screen entonces lo que puedo hacer es que dejo presionado y le doy edit home screen entonces lo muevo y lo voy a poner sobre un widget y ellos se combinan ahora voy a mover el clima y lo pongo sobre los widgets anteriores y se crea un stack entonces siento que con esta versión tenemos ese nivel de personalización que tanto tanto hacía falta en iOS y algo bueno es que las personas no necesitan estar haciendo todo esto pueden quedarse con la forma original que tiene iOS la que tiene desde hace años y para los que quieran personalizar un poco el dispositivo es muy muy sencillo como acaban de ver entonces creo que es algo muy muy bueno para nosotros los usuarios tener ese tipo de personalización y la verdad que se ve muy muy bien como dije antes es una versión beta entonces no es recomendable instalarla en un dispositivo principal porque puede tener fallos pero cuando la actualización salga al público en lo que es otoño definitivamente vale mucho mucho la pena entonces estoy muy feliz la verdad me gusta mucho la estética se ve muy bien y App Library me parece muy útil también por ejemplo si me molesta mucho tener todas las aplicaciones y demás puedo ocultar por ejemplo acá vamos a quitar esto vamos a dejar solo estos widgets una estética bastante limpia sencilla y podría dejar todo el resto de aplicaciones que se organizan solamente en App Library y listo tengo una estética súper limpia muy tranquila y todas las aplicaciones automáticamente organizadas y listo es muy 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 fácil y la verdad que se ve muy bien entonces espero que les haya parecido entretenido el video yo realmente estoy muy contento con esta actualización me gusta mucho y por supuesto esperar a que salga ya de forma oficial antes del iPhone 12 y pues bueno a instalarla porque va a valer mucho mucho la pena tener esto está muy muy cool así que nos vemos muchas gracias chao chau